Muy buenas gente, es aquí Valgo14 en un nuevo video de PSA y Super Sonic Patch Y continuamos en esta Copa Mundial después de haber empatado 1 a 1 contra Chile En el Estadio Centenario Un partido bastante parejo, creo que el resultado ha sido bastante merecido Y bueno chicos, hoy va a ser el último partido de esta eliminatoria sudamericana Hoy nos vamos a enfrentar a Bolivia en su casa Así que bueno, vamos a ver que tal se nos va El anterior partido fue con un resultado de 1 a 0 a favor de nosotros en nuestra casa Vamos a ver que tal se nos va Bueno, primero que todo, quiero ver clasificación de goles y asistencias Pues Luis Suárez está en el cuarto puesto Junto con Pereira y con Roque Satan Cruz Perfecto Y la clasificación de eliminatorias, a ver, ¿Bolivia dónde está? Bolivia está penúltimo, en el noveno puesto Pues como quien dice está eliminado del Mundial Mientras que lo que están por clasificar por ahora es Uruguay primero Argentina segundo Colombia tercero Brasil cuarto Y Perú para el repechaje Bueno, ojo que está Chile peleando ahí, eh Paraguay no sé, pero... No, Paraguay creo que no le da Pero a Chile sí Nosotros estamos ahí, ya estamos clasificados O sea, ya estamos clasificados Pero hay que intentar estar en el primer puesto Ojo, si quieren, se puede o no se puede No se sabe Así que bueno, vamos a empezar el partido Contra... Ojo, perate, perate Antes quiero mostrar esto ¿Quiénes van a jugar hoy? Van a jugar todos estos ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Está? 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 Ahora sí Ahora sí vamos al partido Vamos a jugar en el estadio de Bolivia Uruguay-Bolivia Vamos a ver qué tal se nos va contra esta selección Vamos a tomarlo como un partido amistoso Tranquilidad, tranquilidad pura No hay nervios en este partido, por suerte Empieza el partido, señoras y señores Uruguay-Bolivia Bolivia-Bolivia Aquí en el estadio de Bolivia Vamos a ver qué tal se nos va contra esta selección Va, Checo Aquí El Toni El Toni aquí para Iván Alonso Nada Sirve aquí para Gonzalo Bueno Va, bueno 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 ¡Ay, ay, ay! El golero ese Castro 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 para Gonzalo Bueno Va, bueno Tiro libre Tiro libre Y lo va a patear A ver qué ¿Quién es bueno lanzador? Van acá Van Alonso con derecha Pacheco Uy, Pacheco dispara bien Le voy a pegar con Pacheco Le voy a pegar con Pacheco Y me dirán Le voy a pegar ¿Dónde? Pues será Aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Mirá que casi Casi tiró bien el tiro, eh ¡Ay! Casi gol Casi gol 41 minutos Si se está por terminar El primer tiempo del partido Todavía no se ha terminado, eh Todavía no se ha terminado Todavía no se ha terminado ¡Ay, ay, 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 ay! Alonso aquí Para Alejandro Silva Silva aquí Para Gonzalo Bueno 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, 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 ah Pocas oportunidades, se puede decir mejor Así que bueno, vamos a ver si en su segunda parte Se puede meter un gol de una vez Vamos, vamos, Uruguay, segunda parte Que se va a poder, eh, que se va a poder Equipo, por favor, equipo, equipo Equipo, cuidado, cuidado Cuidado, marquen, marquen, marquen Uy, 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 Martín Cáceres Justo a tiempo, eh Martín Cáceres justo a tiempo, vamos Palito Pereira, Pereira aquí Para Antonio Pacheco Pacheco aquí, el centro Para Gonzalo Bueno Viene el centro de Bueno Que golazo Gol De Gonzalo Bueno 1 a 0 Uruguay Que gran centro de Antonio Pacheco, por favor Que golazo Muy buen gol Vamos, 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 vamos Gonzalo Bueno, 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 bueno Gonzalo Castro, para Antonio Pacheco No es de Bosa y no No, no, claro que no Pacheco de vuelta Pacheco Al carajo todo Bueno, vamos, vamos, Emiliano Alvin Por favor, marca Alvin Vamos, Alvin Bueno, 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 bueno Mulera, tranquilidad, chicos Tranquilidad Mira que va a venir Mergan ahora El centro de Mergan Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Acá vamos a hacerlo Castro Bueno, 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 bueno Bueno Mule Uy, que pasó ahí O sea Uy, la tajada Casi, casi Gol de Bolivia Uff Vamos, Martín Cáceres, por favor Por favor Martín 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 Pacheco aquí Para Gonzalo Bueno Ay, que jugorazo Último minuto, eh Último minuto, señores Ya no queda nada Ya no queda nada No queda nada No queda nada Ya No queda nada Ya Bueno Gol Gol 2 a 0 En lo último minuto del partido Gonzalo Bueno Dos goles en este partido Uruguay 2 Bolivia 0 Vamos a clasificar al mundial Nomás ¿Se está por terminar el partido? O no No se sabe No se sabe No se sabe Corner, corner, corner Se va a levantar este corner Tal vez se viene el gol de Bolivia Tal vez sí, tal vez no Que la verdad que se lo merecen un poco, eh Los bolivianos se merecen el gol Igual no pudieron, eh Hemos ganado el partido 2 a 0 Un resultado bastante cómodo Aunque Bolivia Tuvo una oportunidad Clarísima Y bueno chicos Estamos clasificados Al mundial No se de que país Bueno, como ven Las estadísticas del partido Hemos ganado muy bien Miren esos disparos Bueno, hemos hecho la mitad Vamos a decir O sea, dos disparos Y seis a puerta Mientras que ellos cinco Y dos a puerta Igual no estuvieron tan mal Porque la clara Que hubo Que me puso muy nervioso Fue bastante clara Para meter el primero Y bueno Posición del balón Pues Como que dice Muy pareja Así que bueno Buen resultado Al mundial Se ha dicho Mejor jugador del partido Gonzalo Bueno Y si Metió los dos goles Bueno, ahora tengo que seleccionar 23 jugadores Para mi equipo, eh Bueno Esto van a ser Los jugadores Que van a ir Al mundial Amigos 23 jugadores Bueno amigos Ya estamos en el mundial, eh Ya estamos en el mundial En el grupo E Y nos ha tocado Tres Grandes selecciones Bueno, grandes no Pero hay una potencia increíble Bueno, nos ha tocado Nueva Zelanda Nos ha tocado Alemania Y nos ha tocado Costa de Marfil Tres selecciones De cada continente, eh Uno de Europa Uno de Oceanía Y otro de África No hay nadie A ver Yo quiero ver A ver A ver Vamos a ver Cada grupo, eh Yo quiero ver Cada grupo Antes de despedir Bueno, grupo A Está Corea del Sur Eslovakia Argelia Argelia Y Rumania Grupo B Japón Colombia República Checa Honduras Grupo C Perú Rusia Turquía Camerún Grupo D Irán Portugal Sudáfrica Dinamarca Grupo E Estamos nosotros Uruguay Nueva Zelanda Alemania Y Costa Rica Y Grupo F Inglaterra Brasil Estados Unidos Y Croacia Grupo G Holanda Argentina Costa Rica Hungría Grupo H Ghana Noruega Gales Y México Y nada más Así que A ver Quiero ver La clasificación De eliminatorias Pues sí Ha sido así Todo igual Yo creo que está Todo igual Uruguay Argentina Colombia Brasil Y Perú Fueron los clasificados Al mundial Amigos De la clasificación De América del Sur Así que nada Hemos estado en el mundial Nos tocó Un grupo Bastante complicado Y a la vez Bastante interesante Nueva Zelanda Puede ser la más Liviana del grupo Costa de Marfil Puede ser el mismo Nivel que nosotros Y Alemania Pues debe ser el partido Más complicado Que nos puede tocar Así que nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle al like Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Que me ayude muchísimo Hemos ganado 2 a 0 Contra Bolivia Y ya estamos En la copa mundial De FIFA Ya estamos En FIFA Y ya estamos En FIFA Board Cup Así que nada Nos vemos en el siguiente Vídeo Como crees que me va a ir En este mundial Llegar a la final O no Pues Déjame los comentarios Nos vemos en el siguiente Chau chau